Estamos haciendo un levantamiento de todos los equipos que tienen el ministerio, apenas no cumplo dos meses con el ministerio, porque ya tenemos prácticamente el levantamiento a nivel nacional de los equipos de TNN y en su momento nosotros vamos a adquirir los equipos necesarios para hacer el trabajo. Pero nosotros queremos, mi intención es trabajar con los productores para que los productores cambien el sistema de producción. No importa cuántos equipos tengamos, si lo que hacemos es preparar tierra y no producimos con tecnología, no vamos a avanzar en la agricultura nacional. Yo soy productor y a mí la agricultura me deja. ¿Por qué a los demás no lo puede hacer? Aquí hay, decíamos que el cacao, el promedio son 60 libras, pero aquí hay productores que están produciendo 3, 4 centales de montanera, ¿por qué no lo podemos hacer? Un problema, tendremos que cambiar nuestra forma de producción. Y tal vez el escenario no sea tener equipo. Quizá tal vez el escenario que el productor sea rentable y que pueda tener sus equipos, que pueda rentar sus equipos. Pero vamos a ayudar a los que menos pueden para que preparen sus tierras y para que tengan la semilla de calidad para producir con calidad. Este país tiene un potencial y hay que transformarlo. Y solamente nosotros transformamos y nos involucramos a todos. La actitud del presidente existe. Quizá sin precedentes en República Dominicana como un presidente, con el sector, como con todos los sectores, pero sobre todo con el agropecuario, que es el que a nosotros nos permite. Entonces, no es solamente con la actitud del presidente. También necesitamos la colaboración del productor, de la ciudadanía y de ustedes, de los medios de comunicación, para que orienten a los productores, que hay que cambiar la actitud, la forma de producir, no por la forma que producían nuestros padres, nuestros abuelos, sino por lo que se requieren hoy, para poder, en moca, que están produciendo 40 y 60 quintales por tarea. Y no es que se pague más cara, es que sea rentable por la productividad. Nuestra debilidad es que no nos estamos preparados, no nos hemos preparado para ser eficientes, para sembrar con tecnología, sembrar como lo demandan los de moda, para nosotros poder llegar a los países internacionales. Ya nosotros, en yuca, en plátano, en arroz, en habichuelas, nos llenamos con lo que tú dices. Tenemos que producir para esas personas que viven del otro lado del mar, pero también hay que pensar que no podemos producir como no de la gana. Debemos producir con calidad, y con sanidad, inocuidad y trazabilidad. Porque el que nos va a plantear fruta en el interior exige calidad y no nos estamos preparados para ser eficientes. ¿Qué riesgo que estamos tomando? Ese va a ser el papel del ministerio del mundo. Trabajar con los equipos técnicos, tanto del sector público como del sector privado, para transformar la producción nacional y poder romper nuestra barrera, nuestra frontera marítima, y llegar a otros países vendiendo nuestro público, porque la condición la tenemos. La República Dominicana está considerada en el mundo, que compite en el primer lugar con cualquier país en calidad de los suelos. Tenemos más agua que la mayoría de los países del mundo. están ubicados en el punto geográfico más estratégico para llegar al consumidor más grande del mundo que Estados Unidos. Y tenemos un clima privilegiado, 365 días de luz, cuando otros países como Estados Unidos y Europa tienen seis meses congelados que no pueden hacer nada. A nosotros no hace falta quitarnos eso que tenemos dentro, de que queremos ser paternalistas y que todos nos lo vengan. Tenemos que oponer a paz. La lucha del agropecuario nacional, como de todo el desarrollo del país, no corresponde solamente al presidente de la República. El presidente de la República y sus funcionarios somos motores que empujamos, pero el pueblo, el productor, tiene que integrarse a eso y decidir cambiar. Si hacemos eso, vamos a tener una República Dominicana grande, porque el problema del mundo será por si alimento. Y tenemos condiciones para hacerlo. Solo tenemos que cambiar. ¡Gracias!